Tus recuerdos son para mí, siempre un viaje lleno de equipaje. Ya olvides soñar sin dormir, soy un beso preso en tu cuerpo. Una vida abierta que desperta con el roce de tus manos. Misma historia sin memoria, nunca recordé olvidar. Tu sonrisa va sin razón, destrozando todo y dibujando. Una vida abierta que desperta con el roce de tus manos. Misma historia sin memoria, nunca recordé olvidar. Como un huracán que sale bien, vive al centro de mi piel. Una vida abierta que desperta con el roce de tus manos. Misma historia sin memoria, nunca recordé. Una vida abierta que desperta con el roce de tus manos. Misma historia sin memoria, nunca recordé olvidar. 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 Olvidar.